...el día de ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde la Cámara de Diputados le dio media sanción al endeudamiento que va a tomar la Provincia de Buenos Aires, y ese endeudamiento justamente tiene que ver con obras aquí en la ciudad de La Plata. Gabriel Guerreras, diputado del Frente para la Victoria, estamos en línea para hablar de este tema. ¿Cómo le va, diputado? José Mereficina los saluda. Buenos días, un gusto saludarlos. Diputado, cuéntenos un poco la importancia de este proyecto que fue aprobado en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con que la Provincia de Buenos Aires se envió un proyecto a la Cámara de Diputados para financiar las obras estructurales más importantes hidráulicas de la ciudad de La Plata que hace muchos años venimos reclamando. Con lo cual se podría materializar gran parte del plan maestro hidráulico que la región capital necesita para eventos climáticos con lluvias de recurrencia de 5 a 10 años. Son las obras que hace muchísimos años venimos reclamando desde el municipio y desde la región capital. Y la verdad que la provincia tenga la posibilidad de poder financiar este tipo de obras en nuestra región le va a venir muy bien a todos nuestros vecinos. ¿Este tipo de obras se van a hacer en diferentes barrios de la ciudad, Diputado? Claro, es un plan que realmente contempla todos los sectores del Partido de La Plata y de la región, porque hay obras que se van a hacer obviamente en Berizo y Ensenada, pero además contempla el canal aliviador en la 143 para tomar el arroyo Pérez y desviarlo hacia El Gato. Plantea gran parte del revestimiento con hormigón del Gato y el ensanchamiento del mismo. Plantea también obras con un canal aliviador del regimiento por la avenida 131. Plantea obras también en el Carnaval y Rodríguez de la zona de Citibel y de Gonet y Villaliza. Con lo cual es un plan muy integral que va a beneficiar a los 980 kilómetros cuadrados que tiene el Partido de La Plata, mucho más completo que el informe parcial que había entregado la universidad a provincia hace 5 o 6 años. Diputado, en el día de ayer hubo una presentación de uno de los sectores quineristas en la ciudad de La Plata. Usted encabeza el otro sector de la ciudad que tiene como candidato Insarralde y a Valeria Mendolar, en este caso listas compartidas. Y aquí en la ciudad de La Plata, diferentes listas que van a competir en el mes de octubre. ¿Eran muchas las diferencias que había como para no poder conformar una lista de unidad? En este caso, ¿cómo se logró a nivel diputado con una candidata que viene del riñón del bruerismo, como es Valeria Mendolara, o cómo se logró a nivel provincial con la candidatura de Martín Insarralde? Mire, el Frente para la Victoria es casi la quinta elección que vamos a representar al Frente para la Victoria en la ciudad de La Plata. Lo hemos hecho en todas las elecciones de la mejor manera. Siempre se han presentado distintas versiones y distintos proyectos. Nosotros venimos a fortalecer una vez más un proyecto de ciudad que está fuertemente ligado a un proyecto provincial y nacional. Y por supuesto que para nosotros cualquier expresión política que venga a engrosar o a aportar al proyecto nacional, venga donde venga, bienvenido sea. Nosotros, al contrario, le abrimos las puertas a todos y a aquellos que quieran expresar sus propias propuestas, nos parece legítimo. Y esperamos, obviamente, que los vecinos apoyen nuestro proyecto, que es, obviamente, un proyecto que va a poner, por supuesto, sobre todas las cosas, este proyecto de integración de ciudad que viene llevando adelante el presidente Obrera junto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Piensa que el tema de la inundación y temporal va a ser el tema de campaña o tal vez el que desde la oposición se intente mostrar como campaña política? A partir del 2 de abril el tema tiene que estar en la agenda de todos los ciudadanos de La Plata, porque ha sido un evento extraordinario, inevitable, como lo determinó la universidad, y con la responsabilidad que amerita el tema, es importante que esté. Nosotros hemos encarado un proyecto de reconstrucción y de obras que, bueno, a partir de ese evento que nunca había sucedido, que no fue pronosticado, y que a partir de lo que tuvimos necesitamos preparar la ciudad para cualquier otro tipo de evento climático que nos pueda suceder y que no nos pase lo mismo. Así que hemos encarado ese proyecto, creo que somos el único grupo político que lo propone y con la seriedad que amerita el tema, está bueno que se debata en la campaña. ¿Piensa que lo que pasó en las inundaciones puede golpear en parte al intendente Obrera en esta elección, en este caso a usted como candidato? Yo creo que debería, al contrario, yo creo que es un hecho del cual no hay que especular políticamente, en el cual no hay que especular políticamente. Y bueno, y al contrario, quiero ver cuáles son todas las propuestas, nosotros somos una realidad que está ofreciendo soluciones concretas y me parece que la población lo va a contemplar. Diputado, gracias por atendernos, estoy muy amable. Al contrario, muchas gracias. El diputado Gabriel Lurero pasaba por la mañana de que Ops FNM en Región Capital en el día de ayer, finalmente se aprobó este endeudamiento para la provincia de Buenos Aires, este endeudamiento tiene que ver justamente con obras, fue tratado en el día de ayer y ha aprobado.